El Ministerio del Interior ha confirmado que en la medianoche del próximo martes, 17 de mayo, se procederá a la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Hay un acuerdo entre todas las autoridades, entre los ministerios concernidos, los gobiernos de España y de Marruecos, para que las fronteras de Ceuta y Melilla, las terrestres, se abran el día 17 a las cero horas del día 17 de mayo. Se pone así fin a los dos años y dos meses que han estado cerrados dichos pasos fronterizos en una decisión adoptada al inicio de la pandemia de coronavirus. Será una reapertura gradual fijada por orden ministerial. Se ha acordado que en un primer momento ese libre acceso de ambulación abierta a las fronteras lo sea para los residentes Schengen. A partir del 31 de mayo se amplía el colectivo de estos particulares al conjunto de trabajadores transfronterizos. La reapertura de las fronteras terrestres de las ciudades españolas norteafricanas se llevará a cabo un año después de la entrada de unos 10.000 migrantes en Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí en medio de una crisis con este país que se cerró oficialmente hace dos meses con la carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI, respaldando el plan de autonomía sobre el Sáhara.